No es cierto, pandillas, les quiero mandar un cordial saludo a RockShock. Los queremos un, ¿puedo decir un chingo? Ajá, acá están los malditos cocodrilos y la fusión festiva, saludando a RockShock. Muchas gracias por la difusión y sigan así. Acá están los malditos cocodrilos. Hola muchachos, somos los... ¡Las Chas! Bueno, le mandamos un saludo a RockShock, que nos apoyó hoy y esperemos que nos siga apoyando siempre, ¿sí o no? Claro que sí. ¡Larga vida al rock and roll! Aunque me estén lampareando durísimo, esto es un shock. Esto es RockShock. Un abrazo, Lino Nava, La Lupita. Mucha música. Ánimo. Hola, ¿qué tal la banda? Soy Antonio Oliva y quiero mandar aquí un saludote muy fuerte a RockShock, que siempre está presente en el rock and roll mexicano. ¡Órale, RockShock! Hola, amigos de RockShock, yo soy Big Mars y vitalista en moderato. Les mando un abrazo, no se cansen de rockear nunca, ¡yeah! Hola, yo soy Adrián Vallarta, baterista de Los Estrambóticos, y le mando un saludo a toda la banda que está viendo RockShock. Así es que un saludo muy estrambótico para toda la banda, Adrián Vallarta. ¡Yeah! Hola, buenos días, soy Leo, toco el bajo de Los Estrambóticos. Le mando un saludo a todos los seguidores, a todos los que se informan de la música en México a través de RockShock. ¡Venga! ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Chado, guitarrista de Los Estrambóticos, y quiero mandar un gran saludo a toda la banda de RockShock. RockShock, yo soy Pino de Los Estrambóticos. Un abrazo y estamos aquí. ¡Adiós! Un saludo para todos los que siguen la página RockShock. Los invitamos a que sigan ahí pendientes de los contenidos. Cuídense mucho, aparte de los rastrillos. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? Somos de Ausana Ciega. Saludos a RockShock. Yo, la raza, soy Saxel, los malditos cocodrilos, maldita vecindad. Un abrazo para RockShock. Sigan escuchando la música alternativa de nuestro país, México para el mundo. Saludote a toda la banda de RockShock de parte del Salón Victoria. Ahora sí que besitos cholonados. Claro, RockShock. Te mando un gran abrazo. Soy Salvador, cantante de Los Seones. Vos también de La Castañeda. Hola amigos, somos La Unión. Yo soy Luis. Yo soy Rafa y esto que estáis viendo es RockShock. Allí podéis encontrar todas nuestras opiniones. ¿Cómo están? Soy el chipotre, hermano señor de los astrofones, de las víctimas del Dr. Cerebro Show. Mando un saludo especial para RockShock. Cuídense carnales y arriba el rock and roll. Hola, ¿cómo están? Toda la pandilla de RockShock. Soy el tuco de las víctimas del Dr. Cerebro Show. Nos vemos pronto. Yo soy el ranas de víctimas del Dr. Cerebro. Jinetes eléctricos. Saludos a mis amigos de RockShock. Toda la vibra, hermanitos. Hola, ¿qué tal? Soy Eli Guerra. Estoy aquí en RockShock. Por favor, no te desconectes. Sigue con nosotros. Hola amigos, nosotros somos La Lupita, el señor Lino Nava y un servidor Héctor Quijada. Y están viendo RockShock. Hola, hola, hola. Somos Cuca y estás en RockShock.